¿Cuánto tengo? En Amn. Muchos de acá hacemos aplicaciones web. A veces las interfaces se complican mucho. Y hay esto que está bueno, es un desarrollo bastante reciente. No está súper verde todavía, pero tiene mucho futuro. Yo le pongo todas las fichas. No sé si alguno de ustedes usa Glade o alguna de estas herramientas que en general lo que nos generan es un archivo XML. XML, que lo importamos y ahí tenemos definida toda nuestra interfaz. El concepto es más o menos el mismo. Los tipos en vez de escribir XML o otro lenguaje como el XAML, inventaron uno, declarativo también. Pero tiene la particularidad de estar basado en Python. Es un superset de Python. Y funciona arriba de... de Trades. Trades es un wrapper que funciona a la vez arriba de PyQT o WX Python. Y entonces usa los widgets nativos de cualquiera de esas dos plataformas que son a la vez, digamos, funcionan Windows, Mac, Linux. La ventaja de esto es que uno no tiene que programar directamente la interfaz a pelo en Python, pero tampoco tiene que programar o toquetear XML a mano, que es un perno. Las interfaces tipo Glade llegan a un punto que se vuelven como inmantenibles o empiezan a diverger o divergir el desarrollo y siempre queremos ir a tocar o particularizar algo a mano. Esto directamente programamos la interfaz en este archivito que la extensión es .enaml y eso lo importamos desde nuestro código Python y nos queda nuestra interfaz. Pero además, al estar basado en Trades, el MVC, o sea, la separación de la visualización, digamos, la capa visual de los modelos y de la lógica, es automática. Queda directamente separado. Entonces, vendeamos los eventos y nuestra interfaz se mantiene separada. Esto sería el código de la capa visual. Si se vende, es muy parecido. De hecho, yo le puse el coloreado de sintaxis Python y se nota que es bastante parecido. Y esto sería el Python que importa eso. Fíjense abajo que hay un Weaving Enamble Imports y ahí importamos la definición visual y es un MVC esto. Tenemos un modelito definido, persona, que está instanciado con atributos. Y el decorador es a on-trade change. Cuando cambia la edad, que actualice, que hace un print, digamos, tiene un método definido ahí que hace alguna acción. O sea, que automáticamente está definida la interacción, el evento del usuario a la interfaz. Y, bueno, esto es lo que nos genera. Creo que es WX Python, pero renderiza muy bien a los distintos engines que usemos, los toolkits. La documentación está muy, muy buena. Como digo, está en alfa el proyecto, pero es para seguirlo y tiene muchísimos ejemplos y cosas así súper complejas que está realmente re bueno. Si tienen un proyecto grande, digamos, con muchas interfaces, está bueno. Algo que no dije en Thout, la empresa que desarrolla esto, es la que auspicia SciPy, que, digamos, todos los proyectos y mucho software que viene del lado del software científico, Python con ciencia, lo desarrolla y pone plata a esta gente, digamos, que tiene chapa atrás. Un proyecto que, bueno, no va a morir pronto, digamos, está empezando, pero tiene futuro. Eso nomás. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.